Para eso estamos conectados con un periodista, un colega allí de Jujuy, que de alguna manera nos va a ayudar a comprender un poco más lo que pasó y lo que va a pasar, y seguramente nos podrá dar una pintura de lo que está pasando en este momento en Jujuy. Estamos conectados con Cristian Suárez, colega jujeño. Cristian, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, acá en Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto. Igualmente, viejo, te la dejo mucho por este ratito. Me imagino que las noticias y la vorágine de lo que está ocurriendo te debe haber hecho seguramente dormir poco y tratar de entender mucho de lo que está sucediendo. Contanos cuál es el clima ahora en Jujuy. Tengo entendido que hay también una denuncia que plantea que esta violencia fue planificada por algunas organizaciones de Buenos Aires, se está hablando de eso aquí. Contanos cómo está un poquito el clima por allá. Bien, ahora es totalmente distinto a lo que fue ayer, ¿no? De hecho parece un domingo en la capital por lo menos, porque se ha decretado un asueto administrativo y escolar a noche a última hora por parte del secretario del ministro de gobierno, en este caso Normando Álvarez García, como para apaciguar un poquito el clima, como para que la gente no esté en riesgo, si es que teníamos otro episodio similar al de ayer. Pero bueno, lo que ha quedado son los desmanes, las huellas de los enfrentamientos, por todos lados piedras, la verdad que muchísimas piedras se están removiendo ahora por parte del municipio capitalino, se está trabajando en ese sentido, muchos daños a la legislatura provincial, producto de estos enfrentamientos, vehículos particulares que ustedes lo vieron en las imágenes en los canales nacionales que fueron incendiados, que fueron violentados, que nada tenían que ver con esto, ¿no? Y oficinas de la legislatura que se incendiaron también en la zona de prensa, en el anexo de la legislatura, donde, bueno, hubo momentos de pánico por parte de la gente que se veía envuelta en este tema, ¿no? Pero bueno, hoy hay una tensa calma, hoy hay un clima totalmente distinto al de ayer, pero con el temor de que vaya a suceder algo parecido, ¿no? De hecho hay marchas convocadas para esta tarde, una marcha de velas, de antorchas, de las 19.30, pero esto está convocado por los sectores docentes, ¿no? Que ayer se despegaron totalmente de lo que ocurrió, ¿no? Y con respecto a lo que me decías, que lo que se andaba diciendo, que habría organizaciones sociales que han llegado de otras provincias. Sí, vos sabés que aquí se plantea que el jefe de policía de la provincia, Herbas Mejías, parece que aseguró que los disturbios fueron definitivamente estudiados y planificados por organizaciones provenientes de Buenos Aires, y plantea que él mismo estuvo allí y sentía que el tono de la gente que arengaba y planificaba todo esto desde la parte de atrás de los incidentes, digamos, tenían un tono más, entre comillas, capitalino. ¿Qué hay de eso? Sí, hay fuertes rumores que dan cuenta de eso, lo han dicho las autoridades también, inclusive el gobernador ha dado gente de afuera, la que ha venido, la que ha, de alguna manera, propiciado esta situación. Se habla también de sectores de la izquierda, del kirchnerismo, se habla desde el oficialismo aquí en Jujuy, y por supuesto, bueno, ha causado de alguna manera estar por parte de la población que lleguen dirigentes como Miriam Bregman, o Nicolás del Caño, o Billy Bonny, que anda por acá también, a supuestamente apoyar el reclamo docente y justamente que haya pasado lo que pasó, es bastante sospechoso por lo que dicen, ¿no? Incomprobable hasta el momento, pero lo cierto es que causa malestar que se hayan colgado de alguna manera de reclamo docente para provecho ellos de sus acciones también. Me interesa que me cuentes muy brevemente. En principio, justamente ahora estamos, esto es radio, pero vos sabés que la radio a veces se convierte en televisión, estamos viendo imágenes tremendas de lo que ha sucedido ayer con estos autos que vos planteabas, la gente corriendo, sinceramente triste, y cómo inclusive se prendió fuego a través, a partir de una molotov, un policía que lo sacan prendido fuego y lo apagan enseguida. Eso es sinceramente terrible de ver. Me interesa que nos cuentes, Cristian, el tratamiento de esta ley que generó todo este caos, ¿no? Esta reforma de la Constitución que, hay que decirlo, se hizo con la participación del peronismo y que creo que comenzó a discutirse hace un año. O sea, que no fue algún tempestivo, sino que de alguna manera los artículos fueron votados en general, y que, bueno, esta semana esto enrealizó un poco el clima, y enrealizó el clima de la provincia, pero es algo que se venía hablando desde hace tiempo, no es algo que el gobernador de buenas a primeras planteó la modificación de la Constitución él solo, sino que esto pasó por la legislatura y que tuvo, salvo el voto de la izquierda, el de la mayoría, ¿no? Exactamente. Desde agosto del año pasado, que se viene discutiendo esto en la legislatura provincial, se aprobó la ley de necesidad de reforma de la Constitución, reforma parcial, ¿no? Porque en muchos lugares, se ha dicho ayer en medios nacionales, era una reforma total de la Constitución y no es así. Son distintos puntos que tienen distintas aristas, y en este caso sí, se venía discutiendo esto desde agosto, y bueno, finalmente se aprobó la ley a fines del año pasado, se votó a los convencionales, 48 convencionales constituyentes, en las elecciones del 7 de mayo, cuando se hicieron las elecciones provinciales, donde ganó el candidato oficialista Carlos Tadir, que va a continuar todo el proyecto de Gerardo Morales, y bueno, finalmente, como bien decías, se bajó la gente de la izquierda, se bajaron dos del peronismo disidente, y por 40 votos unánimes, esto se terminó aprobando, con una salvedad que se hizo ayer y que se terminó de completar, que era bajar dos artículos que tenían que ver con las comunidades originarias, que habían tenido algún tipo de conflicto con cortes durante este fin de semana largo, que complicaron, ¿no?, notablemente al turismo, y que finalmente se dio marcha atrás con esto, y se terminó jurando ayer la Constitución con esta reforma parcial. Claro, es importante, bueno, respetés lo que decís básicamente, ¿no?, que se hizo con una mayoría que exige la Constitución, que son creo que dos tercios de los legisladores, y que ese número inclusive, acá hay informaciones que dan cuenta de eso, se alcanzó con el voto peronista, entre los que estaba Rubén Rivarola, que es el presidente del PJ de Jujuy. Digo, toda la comunidad política, todo el arco político, salvo los votos de la izquierda, que tampoco eran tantos, pero que eran parte, salvo ellos, todo el arco político votó esta Constitución que ayer fue jurada. ¿Qué piensa el pueblo jujeño respecto de esto? Vos seguramente caminas las calles, seguramente entendés la reacción del jujeño, y podés descifrar un poco qué pasa por la cabeza de sus habitantes. ¿Qué piensa respecto de esto? Porque se está metiendo la política nacional en esta cuestión también, ¿no? Nación, ¿no?, con respecto a esto, porque cada sector, por ejemplo, el peronismo disidente que se fue de la convención, te decía que te quitaba derechos, que criminalizaba la protesta, que se iba a eternizar en el poder Gerardo Morales, cosa que no está previsto en esta nueva Constitución, porque al contrario, se limitan los mandatos, y desde el lado de la izquierda, fue un no rotundo a todo en cada momento de las reuniones o de las sesiones de la convención. Y además, también, insistir con esto de la supuesta criminalización de la protesta, de que te quitaban derechos, que te iban a quitar tierras, de que no ibas a poder reunirte en un lugar público. Bueno, mucha desinformación para la gente que por ahí no está tan compenetrada con este tema. Uno, bueno, que anda todos los días por la legislatura o casa de gobierno, más o menos, entiende. Pero el común de la gente no estaba tan enterado de lo que tenía que votar. Y finalmente, bueno, esto se dio ayer y arrancó con una protesta pacífica de los docentes, que después se desvirtuó con las primeras piedras que empezaron a caer y, bueno, después se desmadró todo, ¿no? Como lo vieron. Sí, 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 tal cual. Tengo entendido que terminó recién alrededor de las 22. El saldo de 44 hombres y 12 mujeres que han quedado arrestados luego de los incidentes es más o menos ese. ¿Ese es el número y se sabe qué va a ocurrir con ellos? Sí, han ido liberando gradualmente, anoche, a última hora, a distintos detenidos, según las razones por las que fueron detenidos, porque muchos fueron detenidos en flagrancia, cometiendo delitos ilícitos. Sí, acá se veían imágenes muy tristes al respecto, sí, sí, sí. No, terrible, de saqueos de autos y de algunos lugares también. Bueno, esos tendrán seguramente otro tratamiento. Tengo entendido que la mayoría de los detenidos ya fueron liberados y, por supuesto, la información de la policía también tiene que ver con la cantidad de heridos que tienen desde el lado de la Fuerza de Seguridad también, ¿no? Más de 20 heridos, 27 exactamente, es lo que dijeron, han tenido, han sufrido las fuerzas de seguridad, daños en vehículos y en otros sectores también, edificios policiales. El gobernador Morales responsabilizó, obviamente, al oficialismo y al gobierno central. ¿Cuál es el pensamiento tuyo o el pensamiento de la gente? ¿Cómo lees vos esta declaración de Morales? Bueno, me parece que en alguna medida se ha dado esto en base a lo que se vio, ¿no? Por parte del fogoneo días atrás, por ejemplo, vino el diputado Marino, el diputado nacional, y tiró algunas consignas que hablaban de alguna manera de una crisis institucional, ¿no? Como arengando a lo que pasó ayer. En ese sentido me parece que algo de razón tiene. Después no hay que quitar la responsabilidad a las organizaciones sociales, que algunas no pertenecen al kirchnerismo y muchas están vinculadas con la izquierda, y que me parece que la mayor responsabilidad hoy está en la izquierda jujeña, ¿no? En arengar todo esto. Sí, sí. Una izquierda jujeña que ha tenido bastantes votos, digo, yo tengo entendido de alguna manera, si uno analiza muy rápidamente, es posiblemente una de las provincias donde la izquierda tenga una mejor representatividad, ¿es así? Sí, sí, la verdad que sí, ha crecido mucho el voto a la izquierda, que en 2019 se volvió un voto bronca, ¿no? Un voto bronca sobre todo, con lo que pasa en todo el país, ¿no? En definitiva que eso ocurrió, pero siempre que han ganado elecciones o cargos legislativos, en este caso, han generado conflictos dentro de estos ámbitos, ¿no? Tanto en el Consejo de Liberantes o en la legislatura provincial, con esta negativa a todo, ¿no? Porque si te pones a ver en cada propuesta que hubo en cada uno de estos lugares, siempre ha sido la respuesta no, inclusive se terminaron bajando de la convención sin debatir, ni siquiera, porque se levantaban de cada una de las reuniones. Entonces, me parece que es un mecanismo que viene desde arriba, yo calculo que desde Bregman y Del Caño tienen estos mandatos. Plantean el respeto a los derechos y lo primero que hacen es no respetar la Constitución levantándose ante cualquier reclamo, eso es absolutamente la historia de la izquierda argentina, ¿no? Y me parece que mucha responsabilidad estuvo centrada en este sector, aquí en agitar sobre todo, ¿no? Que, de hecho, hay un video de Natalia Morales días antes de lo que pasó ayer, diciendo que iba a haber aquí un golpe institucional, ¿no? O sea, como anticipando lo que ya estaban planificando. Tremendo. Desde acá, querido Cristian, te mandamos un abrazo, te agradecemos por este rato. Seguramente, ojalá no tengamos que molestarte, esa es la verdad. Pero, seguramente, si hace falta tener un contacto así de primera mano con Jujuy, te tendremos en cuenta porque, bueno, tus ojos están ahí y tu cuerpo está ahí y puedes sentir en primera persona lo que realmente está sucediendo. Te agradecemos muchísimo por este rato, viejo. Un gusto, un gusto. La verdad, y a disposición para lo que necesiten y ojalá sea para buenas noticias. Exactamente, para hablar del turismo y para hablar de lo lindo que es esa hermosa provincia de Jujuy y tantas cosas que tiene para ofrecernos y no algo que no la pinta para nada. Jujuy no es esto que vimos ayer, eso es importante que la gente lo saque. Totalmente, totalmente. Un abrazo enorme, querido amigo. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Que estén bien. Gracias. Era Cristian Suárez, periodista jujeño, que nos contaba un poco de la realidad de lo que está ocurriendo.